Tras una intensa movilización policiaca en el municipio de San Pedro Garza García, en Nuevo León, fueron reportadas las detenciones de por lo menos tres sujetos que estaban en una tienda departamental. Uno de los hombres detenidos fue identificado como José Alberto, alias Laquena, según información de las autoridades. Por su parte, la vocería de seguridad de Tamaulipas informó sobre el arresto de Laquena ocurrido durante la tarde de este jueves. Se reporta la detención de José N., alias Laquena o Comandante 19, en San Pedro Garza García, Nuevo León. Considerado como un objetivo prioritario y uno de los principales generadores de violencia en el noreste del país, detalló la dependencia en un breve comunicado. Sobre el arresto de este sujeto, las autoridades calificaron las acciones como una detención relevante y fue realizada a través de un operativo conjunto. Respecto a los otros detenidos, no se cuenta con más detalles sobre su identidad hasta el momento. En la detención de este presunto líder delictivo, participaron uniformados de la Secretaría de Marina y de la Fiscalía de Nuevo León, quienes también estuvieron en coordinación con agentes de fuerza civil. Según los primeros reportes, Laquena habría sido detenido derivado de un reconocimiento facial realizado en un equipo de videovigilancia del establecimiento donde ocurrieron los hechos. En redes sociales, circularon imágenes sobre el hombre detenido y se puede ver que llevaba un cubrebocas negro, así como una sudadera del mismo color. Tras la captura realizada en San Pedro Garza, el hombre será presentado ante el Ministerio Público con la finalidad de que se le determine su situación jurídica. Cabe mencionar que por información que llevara a la captura de Laquena, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas ofrecía una recompensa de hasta dos millones y medio de pesos, según una ficha de búsqueda con fecha en abril de 2022. A Laquena se le buscaba por su posible implicación en el delito de secuestro relacionado con la desaparición de cuatro ciudadanos estadounidenses ocurrida en la ciudad de Matamoros a inicios de marzo del pasado año.